¿Quieres empezar tu propia pequeña empresa? Puede iniciar fácilmente el negocio de protección de teléfonos móviles con máquinas DAKKIN. Puede cortar cualquier película de protección transparente en un protector de pantalla, y una piel de protección de cuerpo completo, y luego aplicarlos en el teléfono móvil para la protección de cuerpo completo de 360 grados. Aquí vamos a echar un vistazo al proceso de operación. En primer lugar, abra el software 3D DAKKIN Asistente de Belleza Móvil en su ordenador. Elija la marca y el modelo de teléfono móvil que necesita. Introduzca una plantilla. El patrón aquí se refiere a la línea de corte. Segundo, toma un pedazo de protección de película clara del DAKKIN. Hay varios tipos de protección de película clara disponibles en el DAKKIN. Colóquelo en la máquina de corte y prepárese para el proceso de corte. En tercer lugar, haga clic en el botón Cortar de su computadora para iniciar el proceso de corte. Después de unos segundos, el proceso de corte terminará. El proceso de corte es rápido, y el resultado de corte es muy preciso. Finalmente, aplique la película a su teléfono móvil. Pulverizar un poco de agua líquida en la película para facilitar la instalación. El proceso de instalación es simple y rápido. Puede iniciar este negocio de protección de teléfonos móviles en casa y luego venderlo en línea. También puede iniciar este negocio en la tienda de accesorios móviles, tienda de reparación de teléfono móvil, tienda de teléfonos móviles, tienda de souvenirs, kiosco de centro comercial y así sucesivamente. Si usted tiene un interés para iniciar este negocio, usted puede encontrar más información en el sitio oficial de la DAKKIN.